bulliaco dice van a qué esperas de tu gira en españa la verdad que va a ser este de todas las giras que ahora lo estamos tomando más profesionalmente en el caso de españa y muchísima gente de varios este contextos de producción de arte de todo que todo tiene una función que van a estar son como siete personas después este va a venir andrés creo que van a ser los mejores shows técnicamente y vamos a ir a carlos la risa pasarla bien 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 toda la gente con en la producción fer y toda la gente que hablamos son muy buenos en lo que hace pero también les gusta muchísimo la joda así que va a estar divertido a estar va a y creo que espero poder disfrutar el día como se lo merece viste porque querés ver cosas y todo pero si estás hecho mierda el día anterior la noche anterior se complica pero bueno eso es lo que espero espero disfrutar tanto de día como de noche que los shows sean buenos y que la gente quede con ganas de más y gustavito por ese adiós voy a tener que hacer un acabo ah hijo de puta si claro Gracias.